hola muy buenos días cómo estáis hoy es lunes hace un día súper nublado y súper lluvioso lo cual viene muy bien porque aquí en madrid la verdad es que no suele llover mucho pero es un día de estos apagados y tristes la verdad es que estoy deseando que llegue la primavera ya en esta semana quería hacer un vídeo más tipo blog e ir contando sobre mis lecturas y mis avances escritores entonces mi plan de lecturas es este fin de semana ya empecé la balada de iza me quedan ya unas 100 páginas la verdad es que es un libro que está escrito muy bien me está gustando muchísimo el estilo de la autora la historia es muy conmovedora y esto es por un lado luego he empezado también nada muy poquito unas pocas páginas el ante el dolor de los demás de susan santa que también os hable de de este libro en el vídeo de las escritoras que me gustaría conocer y es un ensayo bastante cortito pero intuyo que va a ser muy intenso entonces éste lo voy a ir leyendo poco a poco entonces mi plan para la semana también cuando termine la balada de iza es un libro un poco más ligero o menos pesado en historia y este es uno de mis pendientes de la estantería y que tengo desde hace muchos años y yo creo que voy a intentar leer solaris y que además está le tengo en esta edición de impedimenta que la verdad es que hacen unas cubiertas que me encantan y luego cuando quitas la la tapa por dentro bueno es precioso como hace tan malo la verdad es que voy a ir a trabajar un ratito a una cafetería que hay aquí justo al lado de mi casa a ver qué tal que suele estar muy tranquilo y se trabaja muy bien i 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 que hay una capa más profunda de crítica pero ahí sí que ya no me atrevo a entrar ni a divagar sobre eso ni a interpretar sobre eso en cualquier caso sin la capa política es una historia muy interesante muy bien escrita con la que me he significado mucho y me emocionado mucho así que nada voy a seguir trabajando un poquito más y mañana seguramente os seguiré contando mis avances y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues yo creo que he leído un tercio así del libro. El libro es del escritor polaco Stanislav Lem y se publicó en el año 1961. Y es considerado uno de los libros básicos o clásicos de la ciencia ficción moderna. Y se han hecho de él creo que al menos dos o si no tres adaptaciones cinematográficas. Sé más o menos en qué consiste la temática del libro y he leído sobre las intenciones del escritor. Entonces me interesaba mucho acercarme directamente al texto y descubrir cómo llevaba a cabo su cuestionamiento y cómo llevaba a cabo esta búsqueda en cuanto a la conciencia e inteligencia humanas. El libro trata sobre un futuro no sabemos si muy lejano o muy cercano en el que la humanidad está explorando el espacio y uno de los planetas que más están estudiando y que más están explorando se llama Solaris. El que nos cuenta la historia es uno de los científicos, uno de los investigadores que está trabajando en este grupo que está analizando el comportamiento del planeta y nos lleva al planeta porque ha ocurrido algo con el resto de los científicos que estaban allí y a él le mandan un poco para dar apoyo y para investigar qué es lo que está pasando. Esto es mío al principio, no es ningún spoiler de nada. Entonces es un planeta que se cree desde hace muchas décadas que tiene algún tipo de inteligencia aunque no terminan de descubrir qué es ni cómo funciona ni en qué consiste. Entonces, bueno, pues es esta exploración. El libro está contado de una manera muy sencilla, es como una crónica científica porque él simplemente va relatando de momento su experiencia del viaje, de cómo llega al planeta, de cómo se encuentra con las personas que están allí investigando y lo que le va ocurriendo. Y bueno, de momento está interesante. Y luego, ayer o antes de ayer creo que empecé ya el ensayo de Ante el dolor de los demás. Está dividido en nueve capítulos, por así decirlo, en nueve partes. Yo me he leído la primera y la primera se centra sobre todo en la cuestión de si las imágenes de guerra que se nos muestran y que se consumen en los medios, en la televisión, en internet, en los periódicos sirven para el argumento de que la guerra es una cosa terrible y mala y hay que pararla. O, sin embargo, hay otro punto de vista respecto de la guerra y es que hay muchas personas en muchos sitios que piensan que es necesaria, que es inevitable, que no hay otra manera de llegar a una cierta justicia o a un cierto equilibrio. Entonces, reflexiona un poco sobre estas preguntas. La verdad es que es intenso de leer, como ya me imaginaba, así que voy a ir muy poquito a poco. Y nada más, mañana es viernes, cerramos la semana. Hasta entonces. Y nada más, mañana es viernes, cerramos la semana. Y nada más, mañana es viernes. Y nada más, mañana es viernes, cerramos la semana. Y nada más, mañana es viernes, cerramos la semana. Vamos a ver. bueno y con este clip sólo quería despedirme aún no he terminado solaris me falta un poquito y la verdad es que está muy interesante y ya os contaré mis impresiones completas en próximos vídeos sin más entonces muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima ah 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 ah